La presentadora de Televisa sabe cómo complacer a sus fans Andrea Legarreta a foto, Televisa Andrea Legarreta regresó a hoy, esta semana tras unas largas vacaciones en donde mostró su escultural figura frente a la playa en varias publicaciones que hicieron arder a Instagram. Tras su viaje, la presentadora de Televisa volvió a su rutina en el matutino pero no dejó atrás las imágenes sensuales. Aunque mucho más tapadita, Legarreta presumió sus piernas con todos sus seguidores. Como bien sabemos, es la parte de su cuerpo que la gente más le admira. Los fans que la siguen en el programa y a lo largo de toda su trayectoria no tardaron en reaccionar en la red social. Tus piernas me encantan, comentó un seguidor. Muy hermosa como siempre, escribió un fan. Eres una princesa convertida en una mujer. Otro fan dijo. Punto. Bellísima dama de esculturales piernas y preciosos pies también se leyó entre los comentarios positivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!